muy buenas noches amigas y suscriptores del canal hoy traemos esta bomba de humo que lanza marta riesco en plena crisis con antonio adit flores y es muy fuerte la verdad porque hace menos de una hora nos postea esta foto contándonos que le encanta andar con su motito por las calles de madrid etcétera lo cual sería simplemente una publicación más hasta que nos damos cuenta que es en entremedio de todo el escándalo que está pasando no sólo en las redes sociales sino también en muchos medios digitales con su inminente ruptura pelea separación llamémoslo como quieras con antonio david parece que ahora mete a un viejo conocido enemigo de la pareja a kiko hernández porque ella y kiko hernández le tiró muchísima mugre a marta riesco ya lo pone esta foto a días de que kiko se mostrará con esto en derroche completamente innecesario del colaborador pero ya sabemos cómo son la calanía que trabaja en sálvame marta riesco redobla la apuesta con esta foto y además además los comentarios están limitados por ende sólo se puede dar like pero no se puede comentar en absoluto y los comentarios que están permitidos obviamente son diciéndole linda corazones etcétera etcétera ninguna crítica ninguna crítica así que marta riesco sinceramente no sé qué espera lograr con esto antonio y flores aparentemente ya tomó una decisión aunque ya lo anda desmintiendo e incluso hablándolo a compañeros como es el caso de enrique garcía del quien se va a tratar la próxima noticia sin más que añadir quiero que me comentes qué te parece esta esta separación bomba la otra tuve como siempre informándonos al minuto de todo lo que pasa sitio completamente recomendable pues no vamos a comentar su noticia sin recomendarte que vayas y te informes en este sitio de mi chavalería puntocom y también espero la opinión sobre esta separación que marta se está haciendo la tonta pero antonio no hace un movimiento en balde él no es como ella que viene va que estriquea no lo es eliminó las fotos de ella en instagram por algo es y algo significará además de que los ataques a hola moreno hace unos días fueron completamente gratuitos y yo creo que ni siquiera aunque estén separados antonio va a permitir que se habla así de su ex mujer con quien compartió más de 20 años y tienen una niña que los va a dar para toda la vida sin más que ni ir nos vemos en la siguiente noticia y espero tu opinión no